¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es el Mentejo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Si en el vídeo y como están viendo en el título voy a darles un aviso importante, ¿vale? Y es que no habrá magema gratis en Brawl Stars Bueno, al menos no como ahora lo conocemos, ¿vale? Así que quédense hasta el final para conocer esto porque de verdad lo veo un problema bastante grande Y es que gente, como sabrán, hoy mismo salió la Brawl Talk y nos anunciaron todo lo bueno En lo general estuvo fantástico todo, ¿vale? Pero hay cosas que no se anunciaron en la Brawl Talk y que también son muy, pero que muy malas, ¿vale? Y como siempre pues me toca dar a mí las malas noticias así que prepárense porque aquí las traigo todas, ¿vale? A partir de la nueva actualización no será posible conseguir gemas en las cajas gratis, ¿vale? Bueno, ni en las cajas gratis ni en las que compres en la tienda Simplemente se podrán comprar y luego pues les explicaré la otra forma de nueva de conseguirlas Pero ya les digo que van a ser pues muchísima menos cantidad de gemas Y cada mayor tiempo así que atentos a esto gente porque puede ser un gran problema Primero decir que quitaron los tickets de las cajas y ahora también nos quitan las gemas gratis Así que a este paso no va a haber ningún bonus que obtener de las cajas Simplemente ya quedan los duplicadores a no ser que nos metan alguna que otra cosilla como bonus Pero bueno, eso no es lo que más me preocupa sino que antes la gente que se quejaba Porque el pase iba a ser de pago, ¿vale? Iba a ser pagando dinero real Ahora están tan contentas porque el pase va a ser por 170 gemas, ¿vale? Lo que ellos no saben que es que a la vez nos han quitado las gemitas de las cajas Con lo cual al final vas a tener que pagar por las gemas Así que no sé por qué lo veo tan contento, ¿vale? De verdad Porque antes en teoría el pase iba a costar unos 5 dólares, ¿vale? Más o menos Y ahora si vamos a la tienda y vemos el precio en gemas Las 170 gemas esas serían algo aproximado a 10,99 Con lo cual es el doble, más del doble incluso Así que en serio que no sé por qué están tan felices Cuando lo que han hecho al final es joderla más Pero bueno, no vamos a hablar de esto sino que simplemente pues quería dejarlo claro Que no sé a qué veo tanta felicidad Si al final la gema va a costar más conseguirlas Que lo que antes iba a costarnos el pase de batalla Pero bueno, también habrá otra forma de conseguirlas No todo es malo aquí, ¿vale? Y es que será mediante el pase de batalla Pero eso sí, tocará muy pocas veces del pase, ¿vale? En algunos ciertos niveles, si no me equivoco Y aparte pues no darán un gran número de gemas Es verdad que a veces te darán 10 gemas incluso Y pues cuando toque eso deberíamos estar felices Porque me da a mí que va a ser lo máximo que nos toque, ¿vale gente? Así que al 100% les recomiendo abrir las cajas Antes de la próxima actualización Esto aún no está dentro del juego, ¿vale? Pero sí que estará a partir de la actualización Una vez lo metan en las cajas no podrán tocarnos gemas Quiero que quede eso bien claro Para que sepan cada uno qué va a hacer, ¿vale? Y yo precisamente pues les recomiendo eso Que las abran todas las que tengan Pero si no te importa el tener gemas Que para mí la verdad que sí Ahora mismo se va a volver importante Pues puedes guardarlas y abrirtelas cuando quieras Pero yo, mi recomendación es abrirtelas Antes de la actualización Porque sí, a lo mejor te va a tocar menos puntos de brawler Pero si es verdad pues que vas a ganar en gemas, ¿vale? Y bueno, mañana gente haré la apertura Así que será uno de los dos vídeos de mañana Y el segundo informativo como siempre O eso supongo Si no pues le subiré algún top o algo bastante guapo, ¿vale? Así que gente, los espero mañana en el último abriendo cajas Que podrán tocar gemas, ¿vale? Y pues después en el vídeo que toque Espero que les haya encantado el vídeo de hoy Y que se les haya quedado bien todo en la cabeza Si tienen alguna duda de todos modos Pregúntamelo aquí abajo en los comentarios Y se la responderé Porque creo que este tema es muy importante Y si no recuerden que también en la descripción Tienen mi Instagram como siempre Así que gente, nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así, revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten, se lo desearía muchísimo Pero que muchísimo Y... Nos vemos en el próximo vídeo, gente ¡Chao!